tejidos de punto, tejidos naturales, sintéticos y esta otra de aquí, tejidos elásticos. ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos otra vez al mundo de la costura. En este video vamos a estar viendo los diferentes tipos de agujas que existen para la máquina familiar o casera. Para no hacerlo muy largo el video, en la máquina casera o familiar, los principales tipos de agujas son tres. La aguja universal, la aguja punta de bola y la aguja punta cortante. La aguja universal es para tejidos planos, o sea, tejidos que no estiran para ningún lado. La aguja punta de bola es para tejidos de punto o tejidos elásticos. Y finalmente la aguja de punta cortante es para cuerina, cuero o tejidos sintéticos. Pero de estos tres tipos de agujas, los más usados son la aguja universal y la aguja punta de bola. Y son justamente esas dos las que tengo aquí. Tengo aquí la aguja universal y la aguja punta de bola, que son las más usadas. Ahí pueden leer universal, el código 2020. Y dice que es tejidos de punto, tejidos naturales, sintéticos. Esta es la aguja universal para tejidos planos. Pero hay algunas telas que son elásticas o licras, ¿no? Y con esta aguja a veces tenemos problemas de salto de puntada o que brinca la puntada. Para esas telas licras o elastizadas tenemos que utilizar esta aguja de aquí, que es la aguja punta de bola. Tejidos elásticos. El código es 2045. Este es el número de aguja, 80 o 12, como quieran llamarle en su país. Y aquí tenemos una 90 o 14. Aquí en mi país Bolivia usamos el de la derecha, ¿no? Dicimos aguja 14 o aguja 12 o aguja 18 y así. Pero he visto que en otros países usan la de la izquierda. Dicen aguja 90, aguja 80 y así, ¿no? Como les digo, para telas licras, aguja punta de bola. Para telas planas o que no estiran en ningún lado, aguja universal. Son las dos más comunes. Hubiera querido tener la otra también, la aguja punta cortante para cuerina, cuero. Pero ustedes pueden conseguirla, ¿vien? Y esta aguja que es de la marca Singer, es muy buena. Trae el código QR. Trae el código QR porque ustedes saben que cuando algo es bueno, siempre lo imitan, ¿no? Sacan imitación. Así que tienen que escanear este código con su teléfono y tienen que mandarlos a la página de Singer. Ahí pueden verificar que la aguja es auténtica. Para eso es el código QR. Bueno, pues amigos, eso es lo principal. Las tres principales agujas. Aquí tengo solamente las dos más usadas. No pude conseguir la otra. Pero también existen otras agujitas especiales. Como es el caso de la aguja doble o gemela. Para las personas que no sabían, la máquina casera puede coser con dos agujas y sale muy bonito. Si quieren ver el video donde les enseño cómo se usa la aguja gemela, pueden verlo aquí en la descripción. Voy a dejarles el enlace. Ahí pueden verlo. Para finalizar, quiero decirles que si están cosiendo telas alicras y les está saltando la puntada, puede que no están usando la aguja correcta. La aguja correcta es la aguja punta de bola, ¿no? Para telas alicradas. Eso es todo por este video, amigos. En otro video voy a estar grabando los diferentes tipos de aguja para las máquinas industriales, ¿no? Que aquí las tengo, miren. Si quieren verlo no se olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones que lo voy a estar grabando el día de hoy también. Yo soy José Antonio y esto es el Mundo de la Costura.